Muy buenas tardes amigos, estamos por acá nuevamente en casa de la hermana de Mari, buenas tardes Flory Buenas tardes, buenas tardes Mari, hola buenas tardes, buenas tardes amigos Bueno hoy venimos porque nos dijeron que vinieramos a Mari y aquí estamos Así es que Mari sabe que lo que, a que viene verdad Pues déjenme decirles pues que gracias a Dios y Dios siempre nos bendice de una o de otra forma con nuestra salud Y pues aquí estamos siempre con muchas ganas y pues quiero agradecer a una persona muy especial que le mandó una colaboración a Flory O sea que venimos para alegrarle nuevamente el día a Flory Sí me están contando ahorita, mire, gracias a Dios y gracias a esa persona verdad que Dios le ha tocado su corazón verdad Con esta ayuda que me está contando mi hermana verdad que me envió verdad para mí la verdad es una gran ayuda Porque eso sí no me lo esperaba y con eso como pensaba y ahorita que me vino a las manos verdad gracias a Dios Yo voy a comprar mis mesitas verdad para iniciar ya mi negocio y esa sombría o como le llaman a eso para que se mire más bonito y tenga más esplandor pues mi ventecita que voy a poner verdad Ah, o sea que usted quiere comprar una como que es paraguas Ajá, eso, pues como no le sé el nombre Para que no le dé el sol o por si llueve pues eso le protege ahí al menos donde está usted Ajá, está bueno Amari Buena idea Sí, bueno, sé que yo tengo muchas imaginaciones verdad pero gracias a Dios que Dios le está tocando el corazón a esa persona que me envió verdad Y que Dios se lo bendiga verdad y se lo multiplique en grande porque la verdad que le doy gracias a esa persona la verdad no me lo esperaba Es que de verdad en un negocio ya me imagino la floria Bueno diría, diría ya bueno voy a irme allá al frente quizás a poner mi negocio pero donde se van a sentar las personas O si me dice sirve a mí un tamal donde se van a, donde lo voy a atender Si, la verdad Si es cierto porque bueno cuando va a algún lugar y quiere y quiere sentarse va o una ventana hay macitos ahí se sienta uno y come Vaga y se va Si es verdad porque así es y si es necesario eso también Buena idea Flory Si, la verdad Porque así bueno nosotros de hecho vamos a patrocinarle o sea vamos a hacerle público a toda la gente De aquí a la aldea para que cuando las personas vean ese video de que usted empezó inaugurando ahí todo eso ah Ajá Pues digan bueno tengo ganas de un mi tamal pero ya sé que allá en la colonia venden y la van a ir a buscar Y la verdad que yo pensaba va a mañana comenzar ya la venta de tamales verdad Mañana viernes Sí le estaba ayudando a mi hija que está viviendo ahí verdad que mañana pienso Ajancar ya con lo que Dios me permite si O sea que poner un negocio no solo se necesita el material y de vera yo no había pensado en eso fíjate Mario Porque se necesita de un par de mesas Sí Unas cuatro o cinco sillas Y si de verdad Platos desechables como para poder servir Pero ya ahí todo viene por Dios verdad porque Dios le comoda el corazón a las personas Ok entonces Vamos allá 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 Bueno pero si mañana piensa entonces, hoy habría que comprar eso, Mari, porque entonces es que va a aperturar o va a abrir, tiene que pensar en. que empezar como dicen va con el pie derecho bien porque para que impresione para que impresione digan las personas guau qué bonito está ese negocio usted yo voy a ir de eso se trata la verdad que yo solo planeé en esta manito va no esperaba la verdad no esperaba esta bendición verdad porque es una gran ayuda verdad así es que bueno no sabe ni cuánto le va a armar podemos hacer algo si ella dice que va a empezar mañana porque no vamos hoy a comprarles sus utensilios su mobiliario y equipo sí porque aquí no venden es la aldea no venden no venden días buenas es que las sillas mejores son de aquellas que hemos comprado amar son bien los que han visto en los vídeos entonces pero mejor entregarle lo que le mandaron y después se diga si gusta vamos pero yo le hago el favor a la llevamos y mis planes no son esos mis planes son ir a otra parte después de aquí después de hacer la entrega pero si usted quiere ya comenzar su negocio pues no hay ningún problema vamos dios bendiga a la hermana ana cal ana cal pues que dios me la bendiga pues le mando una su ayuda a flora y dale a dios que se haya multiplicado a ver si la alcanza 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 9 10 y 12 y 12 1100 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 su esposo ya es un dinero extra pues que a usted le va a caer y de verdad en este tiempo es de muchos de por eso le digo antes que nada muchas gracias a la cal por este gran regalo que usted le mandó a flor de verdad que si usted lo mandó es porque dios así puso en su corazón y aquí está entregado tal como usted así lo quiso si ya escuchó dice que flor y mañana empieza a hacer los tamales pero nosotros habíamos dicho de que el día que usted comenzará pues iba a venir maría apoyarla hacer los tamales hacer su primer venta y aprovechando que va a venir maris y va a estar aquí ayudando a usted pues qué tal si nosotros también planeamos y quitamos la lámina porque ya tenemos el lío de lámina y ya tenemos las 10 láminas nuevas pues podemos apartar un día nosotros también mañana madre con los albañiles y venir quitar esa lámina ponerla nueva de lo que ustedes están ahí como quien dice tú trabajando aquí en cocina y nosotros cambiando de la lámina a la casa claro que sí con mucho gusto pues yo le he dicho a Flor y que lo que yo pueda yo la puedo apoyar pues siempre hemos sido buenas hermanas cuando yo la he necesitado ella ha estado en mi casa apoyándome yo así le digo y me dice ella verdad igual cuando ella siempre me ha necesitado yo también la he apoyado en muchas formas entonces muchas gracias a las personas que han estado apoyando a Flor y les agradezco con todo el corazón porque ella tiene la intención verdad de trabajar aquí en su casa para no descuidar a sus niños entonces fácil es verdad Flor y decirle voy a trabajar o de mi trabajo usted pero la realidad que los niños también el niño de ella está bien apegado a ella yo miro que si ella sale ahí va el nene detrás de ella si si salgo y no vengo luego se pone a llorar también se pone a llorar en cambio aquí lo va a tener a la mano si lo va a tener a la vista yo estoy muy contento también este porque de esa forma usted se va a poder ayudar en primer lugar usted dijo un día voy a hacer ese negocio para comprar la lámina en mi casa y mire le mandaron a regalar su lámina y mañana la vamos a cambiar entonces y de verdad es una bendición estar acá visitándola entonces que si va sea lista y nos vamos hoy mismo antes de que me arrepiento antes que llueva o antes que llueva no pues estamos en invierno casi todos los días llueve verdad pero el asunto es de que mañana ya no va a haber tiempo no pues porque va a estar ocupada ajá mientras que ahorita son como las dos de la tarde todavía da tiempo y regresa y es buena hora solo dígale a su esposo hola mi amor vete que voy a salir oígale oígale no le dices así fue Flor bien no mucho le creo ya estamos acostumbrados ya ya estamos acostumbrados ya a veces si nos tratamos así bueno entonces que vamos María no voy bueno listas entonces pues y nos vamos porque así de una vez salimos de esto a María si es mejor ya que ella decidió esto y es para beneficiar siempre de su negocio nos vamos a comprar así es que estamos desde la cocina de la hermana de María aquí está su cocinita de hecho esta cocinita creo que le vamos a hacer un cambio fíjate María porque con esa lámina que va a sobrar o que se va a quitar podemos no sé hacerle un algo más más formal no están rotas pues algo más sí porque este palito que está ahí casi que un buen empujón ahí se quiebra ya entonces vamos a ver que hacemos entonces es de que vamos a dejar este video por acá y nosotros nos vamos a ir María porque vamos a hacerle el favor de una vez de apoyarla yendo a comprarle lo que ella necesita mañana para poder comenzar y darle la bienvenida a las personas que pues sin lugar a dudas van a comenzar a comprar en este nuevo negocio sí la verdad es que con la bendición de Dios si uno comienza siempre en el nombre de Dios un negocio todo vale así es que nos despedimos porque nos vamos de compra hasta la próxima hasta la próxima